¡Hola! ¿Qué tal? Queridísimos seguidores, queridísimas señoras, señores, niños. Un besote para todos. Hoy vamos a hacer algo práctico, muy económico con este coliflor delicioso. Esta es una recetita muy, muy antigua que hace muchísimo... algo tan antigua como su maestra aquí. Y van a ver qué delicia y qué fácil. Y la van a acompañar luego con unos espaguetis que les voy a ir enseñando posteriormente. Y van a decir, ah, ya tengo guarniciones muy buenas. En este caso vamos a hacer coliflor. Ya tengo aquí calentando agua, vamos a ver cuáles son los ingredientes. Primero que nada, pues en este caso, como para personas 4 o 3, en este caso estoy haciendo una coliflor chica. Ya está desinfectada, brevemente lavadita. Y la voy a poner a cocción porque me urge que esté bien cocinada. Le puse un poco de sal al agua para que ya esté sazonada. Tiene sal de mar, siempre acostumbro en lo que hierve, sal de grano. Es muy saludable y además es bien importante porque ya está un poquito arrasada. Vamos a poner aquí nuestra palita para lo que vamos a usar a la hora de poner nuestros ingredientes y que no se nos manche por ahí nuestras cucharas. Vamos a hacer por ahí nuestra coliflor. El término coloquial para nosotros en el norte es lampriar. Igual que lo usan mucho en Chiapas, Tabasco, por allá, Quintana Roo, usan mucho lampriar, no capiar. Capiar y lampriar es lo mismo. ¿Cuál es la técnica realmente de levantar claras, verdad, con un poquitito de sal para amacizarlas y luego añadir de una en una las yemas? En este caso yo les pongo para tres, para una coliflor mediana. Pero en este caso voy a hacer dos porque voy a hacer nada más una coliflor chica. Entonces ustedes van a decir, ¿cuál es entonces empanizar y cuál es rebozar? Los términos a veces se nos confunden. Rebozar es una masa semilíquida, parecida a lo de la tempura, para pasar a la mezcla directo a freír. Puede ser ustedes, por decir, para unas banderillas, puede ser para un pescado, puede ser para unas verduritas, ¿verdad? Y entonces va directo al aceite hirviendo. Eso es rebozar, es una mezcla que puedes hacer con cerveza, con agua mineral, con harinita. Puedes ponerle de las dos harinas, de maíz y de harina de trigo, un poco de especia, sazonarla con ajito, pimienta y demás. Y mezclas, puede ser con cerveza, si es para un pescado que lo quieras capeado y muy burbujeante. Entonces eso sería rebozar. Pero lo que vamos a hacer hoy es lamprear o capear, que es la técnica levantar las claras de huevo con un poco de sal. Y ya que están bien, bien macizas, ir añadiendo las yemas uno a uno, pasar el ingrediente sumamente escurrido, que no tenga agua, y luego pasamos a freír. Generalmente todo lo que se hace en este sentido es porque lleva salsas o va bañado en algo más. No va solo el producto. O bien, cuando tú puedes capear un chile relleno, puedes capear unas cebollas, puedes capear por ahí también algo dulce, no necesariamente salado. Entonces voy a checar esto y voy a aprovechar de la receta a decirles que va a llevar. Entonces, tenemos primordialmente el coliflor que estamos precociendo. Pero lo importante de esta receta va a ser esta salsa. ¿Qué lleva? De tres a cuatro tomates, que aprovechando el calor del agua los voy a poner a cocción. Entonces, tres a cuatro tomates, vamos a ponerlos de una vez a cocción. Ahí los dejamos. Y vamos a necesitar un trozo de cebolla, aquí lo tenemos, un ajito que no esté tan pequeño, medianito o grande, y al gusto, esto es al gusto, un chipotlito para darle más sabor a esa salsa. Y esa salsa va a llevar cuatro quesos amarillos. Aquí los tenemos. Cuatro a cinco quesos, cuadros de la preferencia de ustedes. Entonces, en este caso, su marca que ustedes acostumbran, aquí están los cuatro, miren. Cuatro quesos. Un poco de queso manchego o chihuahua o chester para ponerlo al final. Y para capear o lamprear, que es lo mismo, tenemos claras ya separadas y las yemas de huevo. Para la receta que les pongo, para un coliflor mediano grande, con tres. Entonces, bien levantado, no necesitan gastar tanto, chicos. Entonces, ahorita lo que me interesa es ver que esté nuestro coliflor, porque tiene que estar bien escurrido y seco. Vamos a esperar nada más unos minutitos, mis hijos, para que ese coliflor esté bien cocido. Voy a ver. Como se acaba de cocinar a la hora de freírlo y que estamos capeando, no tiene que estar recocido. O sea, unos minutitos nada más. Y si no, mientras vamos haciendo la salsa. Debe quedar al dente siempre las cosas. Todavía está muy crudo, pero mientras estamos cocinando nuestros tomates. En tanto, yo puedo ir levantando las claras para tener listo a la hora que tengamos nuestro coliflor. Lo voy a poner aquí a escurrir el coliflor para llevarlo a lamprear muchos. Mientras tanto, puedo ir haciendo también la salsa. Aquí voy a poner ya mis claras, que dijimos que con un poquito de sal. Yo acostumbro levantarlas también con cremor tártaro, mis hijos. En este caso, no lo tenemos a la mano, un poquito de sal. Vamos a levantar esas claras. Y me voy a pasar a ir sacando los tomates para licuarlos. Estamos esperando que esté ese coliflor todavía. Pero mientras, podemos ir avanzándole a otras cosas. Vamos por ahí a ver si ya están esos tomatitos. Entonces, para pasarlos a la molienda. Estos tomates se van a moler con el trozo de cebolla y el diente de ajo. Miren, todavía está muy durito el brócoli. Queremos que esté bien cocido. Pasa que entre más fresco está el brócoli, tarda un poquito más, pero quiere decir que es nuevo. Eso es importante. Mientras tanto, estos tomates que están muy grandotes, para que la licuadora no batalle, vamos a cortarlos en dos o cuatro pedazos. Está muy grande. Y quitarle, miren, vamos a quitar esto. Para no tener que colar. Dijimos que la salsa iba a ir con la cebolla y el ajo. Ahí está. El chipotle es al gusto. Si lo quieren poner o no, le da muy buen sabor, pero ya ustedes lo eligen. Vamos a ponerle con un poquitito del agua donde cocimos el tomate. Nuestra salsa debe quedarnos espesita. Este tomate no está tan grande, sí lo podemos poner completo, pero ya peladito. La cuestión de pelarlo es precisamente nada más, para evitar estar colando, quedando bien molidito. No necesitas porque queremos una salsita un poco áspera. Acá tenemos el otro tomate. Ahora, si no te gusta con tanto tomate, esto también lo pueden hacer con salsa de tomatillo, o sea, con el verde. También queda muy sabrosa. Pero la molerían con un poblano asado para que le dé más sabor. Ya voy a sacar el brócoli. Mientras hago la salsa, vamos a dejar que escurra ese brócoli y luego secamos un poco. O si le damos la tabla y el cuchillo, ya la tenemos lista de nuevo. Bien. Vamos a pasar aquí el brócoli. Ahora ya lo sacamos. Ya tiene con ese tiempo, miren. Ya está cocido, ahora sí. Ya está perfectamente cocido para que no pierda sus propiedades. Y que no se desbarate a la hora de la ampliar, eso es muy importante. Lo necesitamos bien, bien escurrido. Mientras vamos a guisar nuestra salsa. Esto ya se escurrió y ya lo podemos capear o la ampliar. Aquí está, mis hijos. Esto ustedes si trabajan, mija, lo pueden dejar ya cocidito y otro día viene nada más a acabarlo de terminar. Recuerden que cuando llegamos del trabajo venimos con muchísimas prisas. Entonces haga una preelaboración y no batalla. Aquí tengo yo la salsa. Va a llevar los quesos. Vamos a hacerlo en trozo. Y como está caliente, pues se va a ayudar bastante en que eso se pueda moler más fácil. Vamos a ponerle por ahí también un poquito de leche o agua. Yo le pondría un poquito también de agua que está ahí por ahí calientita para la molienda. Muy poquita, no necesita tanta agua porque la queremos la salsa espesita. Ahí está. Y un chorrito de leche. Vamos a moler. Esto le podemos poner sal, pimienta, ajo. Esto es al gusto, al final. Si la ven ustedes que la quieren tomar, damos otra molienda. Necesitamos que esté muy, muy molido. Ahora vamos a pasar a guisarla. Ok, ahorita nada más vamos a checar. Ahorita que ya la guisemos de sal. Aquí yo pongo la sal directo. O bien le podemos poner un poco de consome. Ya es su selección de ustedes. Un trocito de mantequilla para guisarla. Ahora, siempre que pongamos mantequilla, yo les aconsejo que la convienen con un poquitito de aceite de oliva para que no se queme tan fácil la mantequilla. Entonces lo único que nos va a faltar es poner un poquito de consome esta salsa. No tiene sal, no tiene nada. Vamos a ponerle consome una cucharadita o una cucharada para que coja sabor nuestra salsa. Puede ser también, como les digo, le pueden poner ustedes sal nada más. Ya está bien caliente nuestro sartén. Vamos a mezclar para que se integre, yo no estoy consome nada, ¿no? Pues así sin tener que colar. Vamos directo a guisar. Y ya luego nomás probamos de sal. Así la queremos de espesita, miren. Nada más a fuego bajo porque lleva queso, lleva también un chorrito de leche para que no se vaya a cortar esa salsa. Siempre que tenga quesos, cremas, cosas así, hay que dejarla a temperatura muy baja hasta que se cocina lo que estamos haciendo. Voy a probar cómo quedó con ese consome de sal. Deja sacar otra cucharita para pasarla a una cucharadita. Y ahorita ya me debe sazonar de sabor de sal. Le va a faltar un poquito de sal. Y una vez se la ponemos porque como va a hervir poquito que ya se sazone completo. Entonces, ¿qué llevo aquí? Un poquitito de leche, un poquitito de agua de donde se hirvió el coliflor. Y llevaron los quesos. Si usted lo quiere con más sabor a queso, le puede poner 6 o 7. El sazonarlo y guisarlo directo con la mantequilla y el aceite de oliva le da un plus muy diferente. Ahora sí, mientras eso está, vamos nosotros. Voy a levantar las claras para ir capeando. Ya está el coliflor listo y le voy a bañar con un poquitito de harina. La harina se la vamos a poner ahorita, ya que la vayamos a usar. Con un cernidor por ahí o con un sedacito. Ya no se va a hacer, ya no va a usarse. Mire, aunque está a fuego muy bajito, como quiera va a darnos la textura esa salsa. Todo lo que no usemos va fuera de lugar. Necesitamos por aquí nuestra batidora de mano. Vamos a buscar un cernidor chiquito para rocear ahí. Un poquito de harina aquí a la hora que lo vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es levantar nuestras claras. Miren, que esté tan maciza que no se pueda caer de anestesia, es bien importante. Y ahora sí, vamos a ir añadiendole de una en una las yemas. Nada más dejen checar esa salsa. La voy a espesar un poquito más con un poquitito de maicena. Necesitamos que esté más espesita todavía. Aunque va a llevar un poco más de queso, sí necesitamos que esté bien espesita. Vamos con tantita, puede ser con tinta de agua del mismo poliflor. Una o dos cucharaditas de maicena. Si tuviésemos harina con lo que es el roux, ya bien hecha la mezcla. Con eso sería ideal. Pero no la tenemos a la mano. Pero con maicena lo podemos hacer muy rapidito. Entonces vamos a poner por ahí una cucharadita o dos. Nada más para espesar esa salsa. Ya casi está, ya no me intervimos más. Y ya tenemos nuestra salsa que es la que va a acompañar a nuestro poliflor. La deshacemos muy bien. Pasamos tantita salsa de aquella aquí. Para que no sea un choque de temperaturas. Un poquito aquí nada más. Como si cuando hacemos en las cremas pasteleras. Mira, ahora sí. Y así se va cociendo esa maicena. Este nada más para espesar. Ya voy calentando nuestro aceite. Y ya estuvo listo esta salsa. Volvemos a probar la salsa de sabor. Que no le falte sal. Quedó deliciosa. Ahora sí, como ya tengo las claras levantadas. Voy a ir calentando nuestro aceite. Le añadimos las claras una a una. Ya estaban aquí levantadas las yemas, perdón. Ya las yemas no tienen que poner ustedes con tanta fuerza. Ni tener que poner más tiempo. Sacudimos nuestras aspas para recoger toda esa mezcla de huevo. Y vamos a espolvorear un poquitito de harina en nuestros coliflores. Ya los vamos a pasar. El aceite ya se está calentando, mis hijos. Y vamos a poner una nadita en los ramitos. Que están acá ya escurridos. Poquita harina nada más. Puede ser maicena. Puede ser harina de arroz. Listo. Ahora sí, pasamos el primero. Ya tenía sal el huevo. Que esté bien, bien capeadito. Esto ya está caliente. Pueden hacerlo con brócoli. También queda muy sabroso. Nada más que el brócoli en la cocción menos tiempo. Para que no se les vaya a desbaratar. Y también con la salsa al queso le va muy bien. Y tenemos siempre por allá un sartén con un poquito de papel, mis sartén, para que no coja tanta grasa. Ahí tenemos. Y ahora vamos a esperar que los podamos mover. Y tratar de hacer nuestro trabajo lo más rápido que podamos, para que no se nos baje ese huevo. Esto ya no se va a utilizar, fuera de lugar. Vamos a ir volteándolos. Aquí todavía, como tienes lados libres, todavía puedes con la mano. Ya la última vuelta no, porque te puedes quemar. Mire, yo estoy muy impuesta al calor. Pero ustedes con muchísimo cuidado, nada más por los lados que no está capeado. Ya está solito se va cocinando y no batallas para darle vuelta. Voy a ir mientras poniendo otros acá, para que no se me baje ese huevo. Y aprovechar antes de que se quede en el coliflor, porque generalmente se empieza a bajar un poco. Mucha gente dice, no, no sé, a todo el mundo se le va a bajar si lo deja ahí reposar. Recuerden que la clara empieza a accionar y lógico que se va a bajar. Ahora usted puede estarle vaciando también un poquito más de aceite. Y eso que el aceite está caliente. Le damos vuelta para acá y ahora sí. Ya vamos volteándolo. Y ahora sí ya usamos nuestra cuchara para evitar quemarnos. Entonces esto es lo que es lamprear o capear. Ya luego les paso varios espaguetis con los que se debe acompañar esto, que queda delicioso. Entonces ya tienes un servicio muy completo sin tener que andarte estresando por un corte o demás. No hay necesidad de estar haciendo siempre carne. Esto ya lo vamos sacando. Y también no llenar el sartén de aceite, no lo requiere, miren, no tengo tantísimo aceite y se van a capear muy bien. Como era un culiflor, chicos, se fijaron que completé muy bien con los dos huevos sin tener que poner más. Y si lo hacemos un poquito rapidito, pues alcanza muy bien, miren, a poner todo sin que se te haga agüita. Eso sí es importante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nomás fijar muy bien las claras. Ya sea con cremor tártaro, una cuartito de cuchara de cremor tártaro, o le pones sal, como en este caso que le puse yo sal. Vamos a bajarle un poquito el fuego y esto no lo desaprovechamos, miren, para qué tirar esto. Ahí está. Todavía aquí, como está fresco arriba, no me crean que me estoy quemando, no, no, tampoco me arriesgo tanto. El detalle es que está en muy buena temperatura todavía. Ya cuando empiezas a sentir el aceite más, que está realmente muy caliente, entonces ya usas tu cuchara. Y sin tener que poner más aceite, miren. Le damos vuelta, le damos vuelta a esta piececita también. Ahí está el aceitito. ¿Por qué? Porque nuestra sartén está muy caliente, entonces no necesita tanto aceite. Y además, este, para que no absorba tanto el huevo, tanto aceite. Ahí está. Con ese poquito, miren. Vamos a tratar de acabárnoslo. Ay, maestra, qué tacañería. No, 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 es que no tienes que ir a tirar esto. Sí, con esto vamos a acabar. Acuérdense que dijimos que era un coliflor chico. Ahí está ya lista. La restufa también tiene hambre. La restufa tanto que hacemos y hacemos, ¿verdad? Nomás la invitamos a la hora de ensuciarla un poco. Ahí está. Con el poco de aceite que me queda, voy a terminar este. Para que se cocine perfectamente y que no sepa huevo cruro. Acá me queda una pizquita de aceite, fíjame, ¿verdad? Entonces no vamos a desperdiciarlo. Este es tu. Ahora, para eso, pues sí, usen el mejor sarténcito de teflón que tengan para que no se les pegue nada y que no estén batallando al estarle dando vuelta. Siempre dejen ese sartén para cosas de este tipo, que lo tengan nada más en exclusiva, para que no batallen cuando hagan ustedes sus carnes empanizadas, cuando hagan sus capeados, sus rebozados, que tú sepas que te quedan súper bien. Y aquí nada más para que no quede nada crudito el huevo y lo volteamos de nuevo. ¿Con qué? Con el calor de la sartén. Este no tiene huevo, es el coliflor, que aún le alcanzo poquito. Ahí está. Ya está apagado el sartén también, con el calor de sartén y el último aceite que nos quedó. Ahí lo tenemos ya nuestra pieza. Ahora sí, vamos a presentar esto, vamos a platear. Aquí tenemos nuestra salsa, cómo la vamos a presentar y cómo vamos a tener nosotros nuestro servicio de coliflor al queso. Voy a traer nuestro plato para... Miren, quedó espesita la salsa, así la queremos espesita, porque todavía va a llevar encima queso. Dejen traer el plato donde vamos a poner ese servicio. Como les digo, ya luego les paso guarniciones muy buenas para esto y les va a encantar, a modo de que sea un plato completo, sin que tengas que invertir tú tanto dinero. En este caso, podemos poner nosotros dos, tres piezas, como va a ser el platillo de hoy. Entonces ya tú eliges cómo servirlo para tus personas. Va bañadito de salsa al queso, que es muy sabrosa. Y todavía lleva queso chester, puede ser chihuahua, puede ser manchego, puede ser cheddar, y ahí tú eliges la que a ti se te antoje. Vamos a ponerle este huerfanito aquí. Y dices, ¿cómo? Una cosa tan sencilla es un plato muy nutritivo y completo, porque si se fijan todos los ingredientes que lleva. Y le vamos a poner, ahora sí, en este caso yo tengo queso chihuahua, que es el que había ahorita en su casa de ustedes, y casi, que esté caliente la salsa para que pueda derretir también este queso. Y ahí tienes tú, tu presentación completa y un servicio sencillo, rápido, y va a estar también muy llenador, es lo bueno, les va a encantar. Entonces espero les haya gustado, mis hijos, lo pueden hacer con brócoli, lo pueden hacer ustedes con otro tipo de vegetales. Yo lo hago a veces también con chayotes, precozo chayote, y hago lo mismo, y quedan también muy sabrosos. Porque a veces son vegetales que no utilizamos mucho. Me gusta mucho también con berenjena asada, también, porque es muy nutritiva, y también queda muy sabrosa. También igual, pero primero la asalo un poquito para quitarle esa acidez que tiene, la escurro, la enjuago, y luego la seco, ahí sí la seco muy bien con servilletas o una tela de algodón, luego la pongo a capear igualito, hago la misma salsa, no todo, y queda exquisita. Fue un placer atenderlo, mis hijos, ojalá les haya gustado esta receta, les sirva de mucho, y la pongan en práctica. Si les gustó, compártanla, estamos con ustedes, y sobre todo, gracias por estar con nosotros. Un beso para todos.